La estación de bomberos de Pérez Celedón registra 372 emergencias atendidas en este 2022. Los fuegos en vegetación encabezan la lista de salidas. Veamos los datos de atenciones. Fuego en estructura y vehículos 9. Fuego en vegetación 139. Caída de árboles 1. Cortos circuitos y emergencias por gas 29. En lo que llevamos de este año se registran 168 atenciones en cuanto a rescate de personas y animales. 12 accidentes de tránsito. 14 revisiones para un total de 372 emergencias. La quema en charrales sigue dando mucho trabajo a los bomberos en nuestro cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!